¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Yo soy Lord Jaws. Y bueno, les traigo a esto que yo pensaba que no era una Fembot, la verdad. O sea, tiene cara de... parece hombre, es un hombre, a mí no me engañan. Y además le pusieron un lipstick y se convirtió en Fembot. Y esta es este... Strongarm, hasta el nombre Strongarm, o sea... Sí se ve como que es medio... o sea, sí se ve medio masculinota. Es como esas amigas que tenías en la escuela. Y se ven acá corpulentas. Sí, ¿no? Se ve rara. Este es su arma con su fuego ahí simulado. Y es una bellísima patrulla cuadrada, ¿verdad? Y pues para atrás, güey. Y ahí se le ve toda su cara. Les juro que cuando salió esta serie yo pensaba que era un hombre. Pero me dijeron que no, que es mujer. Ah, bueno. Pues sí, dicen algo. Pues bueno, ¿verdad? Le quitamos las partes de acá de enfrente que se van a convertir en sus manos. Sus delicadas manos. Bajamos los pies así. Ya nos queda el famosísimo carro con patas. O sea, vamos con cuidado todo esto porque todo esto es un cascarón. Lo volteamos hacia arriba. Ahora vamos a abrir la toma que se van a decir... ¿De qué está hablando? Sí, pues sí. Digo, aquí lo que importa ver es la figura, ¿no? Le volteamos sus patitas, muy bonitas. Le abatimos su... 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 Su frente del coche para convertirlo en sus... Sus delicados brazos. Bajamos esto que ya está así. Lo subimos. Le subimos su... Su peto que se convierte en sus... Cyber Boobies. Y... Hay que esterilizarla bien porque parece que anda medio ebria. Y... Ella... O ella, o lo... Es Strongarm. ¿Dónde puedes poner su... Su manita? Por ejemplo, ahí tiene su pistola. Yo digo que ella se corta las uñas de los pies a balazos. Ahí como que bueno. A pesar de que no hay... Ay, que el Bombo me ayuda. Bueno, no sé qué. Pero ahí yo la veo como... Como que tiene carita de hombre. Vamos a acercarnos a su... Aunque si ustedes vieron la noche de Fem... Una noche de Fembot que publiqué en la página de los Jules. Hay unas donde mis japoneses... Pues sí, la hicieron que se viera hasta guapa, ¿no? Hasta se veía... Se veía femenina. Pero pues aquí no. Ella se ve ahí. Digo, esta es la versión de Hasbro. Que también está aquí en México. Así se ve de frente. Tiene sus ojitos azules. Su... Su cuernito aquí. ¿Ves? La movilidad pues obviamente trae sus sombritos. Se mueve acá. Se ve medio raro esto de que pues... Sus manos estén envueltas ahí en... En la defensa del coche. Bueno. Desmaneja lo que viene siendo la... La botita blanca. No, aquí medio coche. Acá atrás pues obviamente que es la figura toda hueca. Así se ve por detrás. Y... Ella, ella... Lo... Es Strongarm. Pues digo ya... Si van a completar las figuras... Ya trae su código aquí escaneable. Para que jueguen... Yo creo que fuercitas o... Pósbol americano con ella en el juego. Bueno, está bien ahí. Este... Ella es Strongarm. O ella. Y... Disfrútela. Si la quieren pues ya está en México. Si no pues... Déjela pasar. Y nos estamos viendo en la siguiente. Chao. Chau. Sigue. Gracias.